Ahora sí estoy partiendo la naranja a la mitad, en la lista roja dotadora y en la lista roja de Díaz Canel, para que no te quepa duda si yo estoy en el centro. Oye, aquí estamos, aquí estamos, aunque tú no lo creas, aquí estamos de nuevo. Hoy quiero, quiero, quiero hablar, quiero hablar de esta injusticia, de esta injusticia que está cometiendo el régimen ya, sí, porque se dio dictadura, decirlo que te estás pareciendo al de Canadá, poño, pero es que no le, no te queda, no te queda otra, no te queda otra decirlo por su nombre, la dictadura de Díaz Canel hoy en día. Mira, quiero hablar de este muchacho, David Martínez, David Martínez, un joven, joven cubano, profesor de la Universidad de Cienfuegos, que hace unos días atrás lo acaban de votar de su centro de trabajo o su centro de estudio, donde él es profesor, por su forma de pensar. Solamente por su forma de pensar. No lo cogieron robando, no lo cogieron manversando, no lo cogieron haciendo nada extraordinario. Su único delito en Cuba es pensar diferente y lo acaban de expulsar de su centro laboral. Yo estoy seguro que si él fuera como Ñanga y lo hubieran cogido robando, le hubieran pasado la manito. Si hubieran siendo como Ñanga, aquí en Cuba te pasan la manito si a ellos le conviene pasarte la manito. Pero como el delito de pensar diferente o el delito de tener una idea propia en Cuba es penado, es penado porque tú tienes que ser un robot. Tú no puedes tener opinión propia, tú no puedes decidir sobre tu propia vida, tú tienes que regirte por los estatutos de la constitución socialista discriminatoria que hay en ese país donde yo nací. Y estas son las cosas que todos tenemos que denunciar. Todos tenemos que denunciar. Y por eso fueron las cosas que me han hecho cambiar y ponerme en esta posición tan agresiva o tan rígida o tan dura en contra... ¿Y ahora qué le digo? ¿Y acá no es nada más? ¿O el régimen nada más? ¿O no le puedo decir dictadura? ¿Es que es una dictadura, caballero? ¿Qué culpa tengo yo? Hay que repetir un millón de veces. Ahora es que yo entiendo el loco, el imbécil ese de Canadá que se pasaba la vida repitiendo. Pero es que es verdad. No te deja otra. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar mañana? Ese muchacho. Yo no sé si es casado, si tiene familia, si tiene hijos. Se acaba de quedar desempleado. Y por lo que yo veo es un muchacho que lo que se dedica es a estudiar. Un ingeniero. No sé ni qué coño es. Él no es un ponebloque, ni un tipo de esos tirador de cemento, ni nada por el estilo. Tú sabes que se convertiría en... Si él quisiera, pero no lo es. Pero ahora, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? O entre unos días, dentro de 15 días, lo van a acusar de mercenario. ¿Por qué lo van a acusar de mercenario? Porque cualquier agencia o cualquier persona que lo quiera ayudar a vivir, porque acaba de quedarse desemplear. Y estoy seguro que si no se va a trabajar por cuenta propia la agricultura, no va a conseguir mucho trabajo en Cuba, porque él ha sido marcado, señalado como un opositor al gobierno, que eso en Cuba es un delito grave. En Cuba tú puedes ser lo que te dé la gana, menos oposición, o tener una opinión diferente. Y por eso no nos podemos caer. Tenemos que denunciar estas cosas. Es horrible. Es horrible que a un joven cubano, preparado por ellos mismos, pero el día que le dio por pensar diferente, mira lo que le sucede. Y mañana, cuando cualquier organización o cualquier persona le mande 100 fula, 200 fula, lo van a acusar de mercenario. Y después muchos de los que estamos aquí afuera, como hice yo en un momento determinado, lo acusaremos de mercenario porque está recibiendo dinero de afuera. ¿Y de dónde va a vivir? ¿De dónde va a vivir? ¿De dónde va a vivir ese muchacho? Si él, lo que él sabe hacer es profesor, una cosa de esas que hacía en esa universidad. Y nosotros, muchos, ya yo no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, y lo he dicho hasta la sociedad. Pero mucho de la gente que conozco, o mucha de la gente que apoya a aquel gobierno, lo va a acusar de mercenario. Solo por pensar diferente y porque algunas personas en cualquier parte del mundo lo quieran ayudar a vivir. A vivir. Porque les recuerdo, nosotros no fuimos porque no queríamos vivir en el paraíso. Nosotros no queríamos vivir en el paraíso. Yo siempre supe que aquello nunca fue un paraíso. Pero esos que desde aquí dicen que aquello es un paraíso, pero no quieren vivir ahí, son los primeros que van a decir que si el muchacho era un mercenario, que si tenía una agenda. Fíjense que busquen, busquen el, yo voy a poner, yo voy a poner en la descripción de este video aquí abajo, voy a poner el audio, el audio donde él narra qué fue lo que le pasó, por qué fue que lo votaron, cómo fue la conversación que tuvo con la persona que lo expulsó de su centro laboral. Es una vergüenza. Eso es lo que usted defiende, hermano Comuñanga. Eso es lo que usted defiende. Sí, claro, usted lo defiende. Usted que está afuera lo defiende porque usted no está allí. Usted se fue echando de aquella mierda. Usted se fue echando de aquella porquería porque no quería vivir con los trabajos o con todos los problemas que se pasan en Cuba. Me puede hablar lo que usted me puede decir ahora, el embargo, pero cuando usted vivía allá, usted no sabía ni carajo del embargo. Usted le echaba la culpa al gobierno y usted quería vivir en un país mejor. Aquí se dio cuenta que el embargo es parte de la culpa, parte de la culpa, pero no la culpa entera. Porque esa, esa expulsión a ese muchacho por pensar diferente no tiene nada que ver con el embargo. Sí, yo sé, yo sé algunas personas que andan justificando de que hay que, de que hay que sancionarlo, de que en Cuba hay que hacer todas estas cosas por culpa del embargo. ¿Qué tiene que ver los jóvenes cubanos, los cubanos de la isla con el problema del embargo? Ah, el problema es que como es un gobierno, ¿cómo puedo decir? Coño, lo tenía ahora mismo en la punta de lengua. Un gobierno disparatado completamente. Aparte, lo mismo que he dicho. Deté. Mira, voy a usar esta frase para no ser repetitivo. Deté. Es un gobierno deté. Tú sabes, que no le da la oportunidad a que su propia gente se desarrolla, que su propia gente se crezca dentro de sus propios problemas, porque le vengo diciendo, mira, todas las aperturas que se han hecho ahora, con el embargo y con más sanciones, quiere decir que estas mismas aperturas se pudieran haber hecho hace 20 o 30 o 50 años atrás. Quiere decir que lo único que no se quería era que hubiera una apertura, que hubiera un desarrollo, porque saben que con las aperturas y con desarrollo se les va el poder. Y a esa gente lo único que le interesa es mantener la ideología socialista, comunista de mierda en el poder. A ellos no le interesa el pueblo cubano, porque ahí está el ejemplo de que no le interesa. Ese es un muchacho que nació en esa sociedad, un muchacho que se preparó en esa sociedad, pero el día que pensó diferente, mira cómo lo tratan, mira cómo lo acribillan y cómo estoy seguro van a salir, han salido en las mesas redondas, en todos los lugares de mierda esa, de la DT, de la DT, han salido a desprestigiarlo y a denigrarlo. Y eso es lo que empieza ahora, eso es lo, ahora empiezan a denigrarlo más todavía. Y en cuanto reciba la primera recarga, ¡Mercenario! ¡Mercenario! Pero ¿quiénes los expulsaron? ¿Quiénes los votaron? Aparte, a mí no me pueden hablar de eso, que yo pasé por esa experiencia. A mí me expulsaron también de mi centro laboral y yo era un trabajador ejemplar. No faltaba, no llegaba tarde, me ganaba mi javita, todo eso, porque en aquella época me ganaba mi javita y mis 10 dolaritos. Pero solamente por mi forma de pensar, a mí también me expulsaron de mi centro de trabajo. Y tuve, y para poder seguir trabajando, tuve que comprar, tuve que pagar los empleos. Me obligaron a corromper y a corromperme. Tuve que pagar. En los centros de trabajo que me tocó, tuve que llevar papeles falsos, tuve que llevar documentación falsificada para poder trabajar. Yo no era un disidente ni nada por el estilo. Pero imagínense, si me hubiera convertido en un disidente y cualquier agencia esa por ahí me hubiera mandado cinco fulitas, otro mercenario más. Y esa es la porquería que yo le pasé la manito, porque no la defendí nunca, nunca la defendí, pero le pasé la manito. Y usted defiende. Usted la defiende. Esa es la porquería que usted defiende. Ese es el sistema que usted defiende, que se come a sus propios hijos, que asesina a sus propios hijos cuando sus hijos no piensan igual que el padre, o que el supuesto padre, o el padre ese todo benevolente, que hace todo por la sociedad. Esa es la porquería que usted defiende. De verdad. De verdad. Yo espero. Es que de usted no espero nada. Imagínense, yo voy a esperar de usted. Usted está igual que yo. Usted se fue echando a la mierda esa. Usted se fue echando a la mierda esa, como acabo de decirle. Y no se fue por el embargo. Usted no se fue por el embargo. Usted se fue porque usted entendía que ese país no le servía para nada y que usted quería vivir mejor. Y afuera aprendió que había una ley que se llamaba el embargo, que no hacía, que impedía que algunas cosas estuvieran mejor en Cuba, pero no todas. De verdad, Gabriel, de verdad usted apoya eso. Es una sinvergüenza. Este es un caso de cientos de miles que hay, donde yo soy un ejemplo también. Porque a mí me expulsaron, cuando yo te lo he dicho aquí, en el año 93, año 93, año 94, no me recuerdo bien, año 94, me expulsaron de la termoleta. No, 94. Sí, en año 94, creo yo, creo fue en el 94, después que fui sancionado. O antes de ser sancionado. Ni me recuerdo ahora si fue antes o después. Después que me hicieron el delito. No me recuerdo bien si fue en el 93 o 94. No me recuerdo bien. No me recuerdo bien. Fui expulsado. Fui expulsado de mi centro laboral por mi forma de pensar. Porque lo que han hecho es un sistema solamente para que te obligarte, obligarte a no salirte de la raya. Que si te sales de la raya, te la van a aplicar y te la aplican. Y esa es la porquería que usted defiende. Yo espero que usted nunca se salga de la raya. Yo estoy, yo me imagino que ese muchacho hace, hace, a lo mejor hace tres años atrás, era tremendo revolucionario probablemente. Probablemente era tremendo revolucionario. Y, 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 y escuchaba a, a, a noticieros cuando hablaba más de los demás. Y decía, sí, 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 la revolución. No lo conozco. Es un decir, es un suponer. Estoy seguro que mucho, que alguno habrá pasado por ahí. No, que si la revolución, que nos lo dio todo. Que si la revolución me hizo ingeniero. Estoy seguro que a lo mejor es el caso de él. Ojalá tuviera la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle qué pensaba él hace cinco o seis años atrás. Pero un día le dio por pensar diferente. Un día le dio por decir, coño, yo creo que algo está mal en este país. Un día le dio por decir, coño, yo quiero manifestarme. Y se convirtió en lo que hoy es. Un traidor, un mercenario, un anexionista, todo lo denigrante ha habido y por haber que puede haber en una sociedad. Y eso le puede pasar a usted también que esté en Cuba. No a los que están afuera. Los que están afuera, olvídate de eso, que está esa gente lo que venga desde vacaciones. A tomar mojito y huarrachar. Lo mismo que he hecho yo. A tomar mojito y huarrachar y ver a la familia y coger jevitas y jevitos. Eso es lo que vamos nosotros. Los revolucionarios estos que están afuera y los no revolucionarios que están afuera son los que vamos a Cuba. Una, ver la familia. Dos, tomar mojito a peso, comer empaladares baratas y coger jevitas y jevitos. Eso es lo que van los cubanos allá. Aquí tú no ves ninguna brigada de cubanos, por lo menos yo no la conozco, una brigada de cubanos que dice, oye, estas vacaciones me la voy para allá a cortar caña. Estas vacaciones me la voy para allá a recoger papa. ¿Estás seguro? A lo mejor habrá algún loco que lo hace. Pero no es la mayoría. Es algún loco que lo haga. Te lo digo. Este muchacho, este muchacho que está aquí, probablemente, hubo momentos en su vida donde él apoyaba la revolución y creía en ella. Hasta un día. Y eso a usted que esté en Cuba le puede pasar también. Mientras usted diga, para lo que sea Díaz Canelo, para lo que sea Fidero, para lo que sea Raúl, cada cual en su momento, no tiene problema. El día que usted se cuestione el levantar la mano, hasta ese día. Hasta ese día usted va a ser persona en Cuba. ¿Por qué ellos hacen esto que están aquí en Miami, en Europa, en diferentes lugares? No, fíjate. Esa gente es lo que van a Cuba a Guarachal. A Guarachal. A gozar. Ah, mira. A la rumba rumba. Y después que salen, se está de pinga. Los mosquitos, la luz, el no sé qué, la gasolina carísima. Oye, abajo del bloqueo, abajo del embargo. Oye, Díaz Canelo por siempre, el socialismo. No jodas. Yo nunca he sido ni socialista, ni comunista, ni nada. Solamente por un tiempito le pasé la mano suavecito a un gobierno que nunca me gustó, que nunca, nunca tuve nada que ver con él. Y se lo he dicho un millón de veces, súper arrepentido. Y lo diré el resto de mi vida porque me ha marcado mal. Para mí, desde mi punto de vista, me ha embarcado. Yo nunca tenía que haberme metido en ese pasaje. Pero nada. Los hombres, los seres humanos nos equivocamos. Yo soy un ser humano, aunque usted no lo crea. Usted que está en Cuba y está mirando este video, piense. Piense que usted hoy está defendiendo aquello. Pero mañana usted puede tener su propia opinión. Y te va a pasar igual que este muchacho. Igualito. Que él no es ni el primero ni el último. Yo pasé por ahí. Yo creo que era otra época. Año 94 o 95, 94 o 95. No me recuerdo bien. 94 creo que fue aquello. A mí me pasó también. Y como eso le ha pasado a cientos de cubanos, miles de cubanos, que le da por pensar diferente o por tomar su propia idea. Y después cualquier agencia por ahí te quiere ayudar y te quiere mercenario, no sé qué. Analice qué es lo que usted está defendiendo, ¿ok? Yo solamente te doy mi opinión. Tú haces lo que te da la gana, ¿ok? Nada. También quiero mandarle saludos a esta plataforma, a esta plataforma de Cuba no es Miami. Cuba no es Miami. Que ahora me acaba de poner también en la lista de Díaz-Canel. En la lista de Díaz-Canel, tú sabes, como persona no grata. Lo peor, lo lamentable de toda esa foto que salen ahí. Hay mucha gente ahí que no me interesa lo que dice, ni me importa lo que piensa. Pienso que son unos anormales. Pero después de todo, en la lista y en la foto, donde yo nunca quiero estar, es en la de los puñitos. En esa. Jamás quiero estar. Tampoco quiero estar en esta, acompañado de algunos imbéciles que hay allí. En esa lista. En esta que está acá arriba. Tampoco quiero estar acompañado de muchos de los imbéciles que hay allí. Pero ninguna de esa gente tiene poder. Ninguna de esa gente le hace la vida imposible a un pueblo. Ellos tienen opiniones. Ellos hablan mucha mierda. Pero los que sí le hacen la vida a un pueblo, le hacen la vida al que piensa diferente. Porque yo vivo aquí en Miami, donde viven la mayoría de toda esa gente, aquí estoy. A mí no me pasa nada. A mí aquí no me quitan del trabajo. Aquí nadie me censura. Aquí nadie me quita las oportunidades de hacer lo que me da la gana. En cambio, ahí tenemos el caso de David Martínez. Que el que dirige la lista que tú me estás poniendo, Cuba no es Miami. Sí le hace la vida imposible a los cubanos que no piensan como él. Estos, muchos de ellos, son unos comemierda. Algunos ahí que tienen cierta influencia en las redes sociales, cierta influencia con algunos políticos que tampoco tienen poder. Pero el que te manda a ti, al que tú defiendes la plataforma de Cuba no es Miami, ese sí tiene poder. Y a él, el anterior y el que vino antes, le han destruido la vida a muchísimos cubanos en 62 años. Y tú le sirves juego a ellos. Nada, es que tú eres parte de ellos. Hasta que te dé por pensar diferente. Cuando te pierdes, cuando te dé por pensar diferente, o algo, hagas algo que a ellos no les guste, te va a pasar igual que David Martínez. Un cubano, nacido en la isla, preparado en la isla, maestro en la isla, que un día quiso ser libre de pensamiento. Y el gobierno, que te emplea a ti, para que tú hagas eso, lo convirtió en un Zapata. Zapata, Satrapa, lo que sea. Solamente por ser libre de pensamiento. Exacto. Allá ustedes, los que defienden el DT, el DT, ustedes que defienden el DT, defienden ese régimen, defienden esa ideología de mierda. Es su decisión de si lo quieren seguir haciendo. Yo nunca lo hice. Y espero no volverme a equivocar más. ¿Ok? Oye, nos vemos, caballeros. Dos y media. Ustedes saben, como siempre, suscríbanse, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y si pueden, únanse, como dos hermanos que se han sumado en estos días. Y nada, y si te gusta bien, si no también, que no hay más nada. Dos y media. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!